Buenos días a todos Bueno amores, me acabo de despertar de ahí mi cara horrible de sueño he dormido bastante mal la verdad, me acosté muy tarde y me levanté muy temprano y lo que veis por ahí son unas salas de Halloween por cierto y hablando de Halloween, tenía un vídeo chulísimo preparado que os iba a sorprender un montón pero la situación en Galicia empeoró justo el viernes antes de Halloween y no nos confinaron pero no nos dejan salir de Vigo uy la gata que va a fastidiar está recién operada y es una campeona y la quiere un montón bueno lo que estaba diciendo aquí en Galicia la situación empeoró justo el viernes antes de Halloween no nos confinaron pero no nos dejaron salir de Vigo ni quedar con nadie que no fuese nuestra familia con la familia que convivimos entonces pues no pude quedar con las personas que estaba organizando todo no pude subir la foto yo pensaba que ya se iban a acabar esas restricciones pero que va, de hecho van a empeorar entonces al final he tenido que posponerlo de Halloween para carnaval en febrero porque no pude hacerlo así que no tenéis vídeo de Halloween pero tenéis un videoblog que es el vídeo que voy a subir hoy bueno, que estaréis viendo hoy me voy a quitar la capucha para que miráis un poco el pelo que si no parezco, vamos, horrible he decidido grabar el día de hoy porque creo que va a ser uno de los últimos días interesantes que tengan mucho tiempo porque yo creo que en breve nos van a volver a confinar por desgracia pero bueno, es lo que hay hoy tengo un día muy interesante porque voy a ir al gimnasio voy a comer fuera voy a ir a Coruña que como sabéis he dicho aquí nos restringieron las salidas de Vigo pero por trabajo hoy tengo que ir a Coruña entonces está justificado tengo un justificante así que bueno voy a contaros un poco mi día de hoy que parece que va a ser un poquito interesante por cierto, para que veáis que he dormido mal bueno, son las 9 y media de la mañana hoy madrugado voy a enseñaros mi calidad de sueño que yo no suelo usar reloj pero este me parece muy interesante siempre me lo pongo para dormir bueno, últimamente porque lo restringo hace muy poco para ver mi calidad de sueño y para el gimnasio porque te monitoriza muchísimos ejercicios y para que veáis esta ha sido la distribución del sueño de hoy como veis tengo muy poco sueño profundo casi todo es sueño ligero he dormido 6 horas hoy la verdad es que muy poquito suelo dormir más lo bueno es que también lo puedo mirar en el móvil porque lo tengo sincronizado y es mucho más cómodo pero la verdad es que hoy dormí fatal como veis pero bueno mañana será mejor hoy porque he tenido que madrugar para ir al gimnasio vamos a hacer la cama listo, cama hecha bueno, y ya tengo la ropa deportiva puesta la verdad es que antes iba al gimnasio con camisetas súper grandes con leggings, ciclistas horribles pero ahora intento ir así vestida como que me anima más a hacer deporte como que no sé te ves al espejo y dices va, venga, no sé, te motiva parece una tontería pero seguro que los que vais al gimnasio me entendéis cuando vas así es como que estás más en el mood de hacer ejercicio y además es súper cómodo yo he pensado que iba a pasar calor porque es de manga larga y yo nunca voy en manga larga pero qué va, qué va no paso calor es súper cómodo y es eso como que te motiva a hacer ejercicio y a hacer una serie más y ponerle más peso os lo prometo que funciona y este es mi desayuno de hoy un zumo de naranja natural unas tostadas de tomate que me encantan con un poco de aceite y sal y un par de, bueno más de un par de nueces bueno, me acabo de lavar los dientes y antes de ir al gimnasio tengo que hacer una cosa muy importante cambiarme el Invisalign cambiarme las férulas hoy es miércoles y me las cambio cada dos semanas ahora al principio era cada una pero ahora es cada dos y me toca la férula número 8 de 14 el final está cada vez más cerca bueno, lo dije en el vídeo anterior pero por si no lo sabíais estoy con el aparato invisible que es esto de aquí es esto de aquí que como veis tiene la forma de mis dientes tanto de arriba como de abajo no sé cómo enseñaroslo porque es muy transparente y llevo con esto pues bastantes semanas y esta es la férula número 8 voy a llevar un total de 14 férulas y pues hacen un cambio progresivo cada vez que te pones la férula te aprieta los dientes y te los va moviendo y a la semana siguiente cambias y te los va moviendo otra vez hasta que consigues pues la dentadura que tú deseas yo me lo puse porque abajo tenía mucho amontonamiento de dientes que ahora lo tengo mucho menos pronunciado y arriba mi sonrisa como que nunca me acomplejó pero tampoco me gustó mucho porque es como que arriba no encaja muy bien lo que son las paletas con la parte de atrás como que no hace una curva no sé si me explico no sé si notáis no sé no sé explicarme pero bueno esto ya noto el resultado y eso que no he llegado al final y ya noto el resultado ya me gusta más mi sonrisa así que bueno ya os contaré mi experiencia cuando acabo el tratamiento que muchos en el anterior vídeo me dijisteis que queríais saber más así que nada vamos a ponérnoslo está apretado está apretado de hecho el Invisalign no duele pero sí que diría que lo único que molesta es cada vez que te cambias la férula los dos primeros días porque sí que lo notas muy apretado bueno pues ya estoy lista para ir al gimnasio con la mascarilla la verdad es que os lo iba a comentar ahora he decidido seguir yendo al gimnasio porque voy a un gimnasio familiar muy pequeño apenas coincido con nadie ya veréis que está súper vacío sobre todo a estas horas entonces como que no me veo un riesgo porque además todo el mundo lleva mascarilla todas las máquinas se limpian después de usarlas por lo cual no me siento como en peligro me siento segura ¿sabes? porque es un gimnasio muy pequeño por eso sigo yendo porque la verdad es que me lo planteé pero bueno si no nos confinan pues seguiré yendo y si nos confinan pues tendré que darme de baja otra vez porque ya me pasó cuando fue el primer confinamiento así que nos vamos al gimnasio que por cierto me hice las uñas el otro día mirad que bonitas se me hace raro verlas tan oscuras porque siempre las llevo muy claritas pero me encanta a ver si enfoca no sé si está enfocando pero ¿os gustan? mirad ahora le voy a dar la cinta para correr porque voy a calentar en cinta para que me monitorice todo el entrenamiento ahí vamos y voy a darle a empezar mirad a esto me refiero cuando digo que hay poca gente por ejemplo en la zona que estoy ahora no hay nadie voy a hacer este ejercicio de aquí que lo hago con 40 kilos antes lo hacía con mucho más pero bueno al empezar de nuevo el gimnasio lo hago con mucho menos peso y por cierto ahora el reloj le puse en modo libre modo de entrenamiento libre llevo 14 minutos ya soy muy lenta haciendo los ejercicios pero prefiero ir a mi ritmo y como os dije se limpia todo tenemos a nuestra disposición estos sprays para limpiar las máquinas así que voy a ello ahora voy a hacer una sentadilla con 10 kilos y con la barra así que vamos allá ahora voy a hacer el high thrust o como se pronuncia es la primera vez que lo hago así que con barra porque siempre lo hago con saco así que hemos puesto muy poquito peso y vamos allá como veis está súper vacío os lo he dicho es una maravilla y para terminar con el entrenamiento he venido a la parte externa del gimnasio y voy a poner el cronómetro voy a hacer un minuto cada ejercicio un ejercicio express para el abdomen así que vamos allá gracias a este reloj pues puedo cronometrarlo todo súper bien un minuto cada ejercicio bueno amores pues ya estoy en casa espero que os haya gustado el entrenamiento lo he intentado grabar lo mejor posible porque me daba mucha vergüenza que me viesen porque fui solo antes nadie me podía ayudar pero bueno como veis hoy entrené todo el tren inferior porque justo el anterior día que fui al gimnasio entrené todo el tren superior entonces pues todo el entrenamiento fue de pierna, glúteo y al final de todo abdominal y ahora mismo voy a ver el resumen del entrenamiento que lo que más me gusta del reloj es que puedo ver pues cómo ha sido el entrenamiento esta de aquí es la aplicación del reloj que sincroniza tu móvil con el reloj 70 My Health y este es el ejercicio que he hecho hoy una hora de ejercicio más los 10 minutos de la máquina de correr como veis realmente yo quemo pocas calorías porque hago ejercicio no hago cardio quiero decir y mira 120 la media del ritmo cardíaco es súper interesante ver esto me encanta bueno y este es el reloj que nunca os lo he enseñado bien y os he hablado muchísimo de él os dejo por aquí el nombre para que lo busquéis porque es un reloj inteligente con un monitor de salud integrado que para todo lo que trae de verdad que es súper barato te detecta la frecuencia cardíaca las 24 horas del día así como el sueño el nivel de estrés el nivel de energía que te queda no sé es increíble yo no sabía que esas cosas se podían detectar tan fácilmente además de que tiene 17 modos deportivos que es una barbaridad puedes controlar la música el teléfono un montón de cosas que yo todavía tengo que experimentar porque ya os digo que lo llevo usando poquitos días y aún no he probado todo el abanico de funciones que tiene que es impresionante es resistente al agua muy importante y la batería le dura dos semanas que es increíble a mí todavía no se me ha descargado no lo he tenido que poner a cargar todavía es increíble porque de hecho está en funcionamiento las 24 horas del día y le dura dos semanas la batería y ahora vamos a la ducha acabo de salir de la ducha he decidido lavarme el pelo porque aunque no estaba muy sucio como lo que tenemos que hacer hoy es una sesión de fotos pues quiero llevarlo lo más limpio posible así que ahora hay que correr porque si no no llegamos a tiempo vamos allá antes siempre me secaba el pelo a lo loco pero ahora como lo tengo corto si me lo seco a lo loco me queda el pelo muy extraño porque al ser corto y no tener el peso de la melena pues como que no es tan liso tan tan liso como yo antes lo tenía así que ahora lo que hago es secármelo así todo hacia abajo para que quede lo más liso posible porque no soy muy amiga yo de plancharlo la verdad y listo ya está seco y esta es la ropa que he preparado para ir me han dicho que lleva algún cambio por si acaso porque quieren ropa como que no destaque mucho entonces he optado por estos colores que pues no destacan mucho no son colores muy fuertes y voy a llevar estos dos looks por si uno no los encaja porque este al tener estampado que es precio este chaleco súper bonito pues igual les parece demasiado entonces llevo este que pasa más desapercibido así que ahora voy a maquillarme y pasamos de esto a a esto me he maquillado como siempre la línea un poquito las cejas y máscara de pestañas bueno y corrector porque quiero ir sencillita así que ya estamos listos para irnos como os comenté estamos de camino a Coruña que tenemos que ir a trabajar tenemos una sesión de fotos para una campaña que me hace muchísima ilusión todavía no sé si puedo contaros de qué va la campaña pero de verdad que me encanta estoy súper comprometida con la causa así que nada a ver si más adelante os la puedo contar y nada estamos a 15 minutitos vamos a comer primero y luego tenemos la sesión de fotos bueno hemos venido a comer alginos yo me he pedido rigatoni con carbonara y mi madre un risotto de setas siempre se pide lo mismo le encanta bueno y ahora tengo que lavarme los dientes para volver a ponerme el aparato que mirad que bolsa más cookie llevo en el bolso aquí llevo un cepillo de dientes y una pasta así chiquitina para lavarme los dientes porque cada vez que como fuera de casa etcétera para volver a ponerme el invisalign pues tengo que lavármelos que es un poco coñazo pero es lo que toca bueno estamos por Coruña en un sitio precioso Plaza Pontevedra se llama que es donde vamos a hacer la foto de la campaña que me dijeron que puedo decir qué foto va a ser va a ser una foto para poner por los moopies de Coruña para difundir por redes contra la violencia de género para la semana del 25 que es el día contra la violencia de género así que estoy súper contenta de participar en un proyecto así bueno ya estoy en casita la verdad son las a ver 7 y 10 de la tarde hemos llegado bastante pronto pensaba que íbamos a tardar más pero fue súper rápido todo así que genial bueno me he enroscado mi manta favorita de la casa que es súper amorosa y me he cortado una manzanita para merendar que me encanta la manzana últimamente tomo mucha más fruta le he cogido el gusto de verdad y eso es súper bueno porque son sanísimas así que mi merienda de hoy bueno voy a desmaquillarme ya que me muero de ganas de desmaquillarme no sé vosotras pero yo cuando llego a casa me pongo la ropa cómoda y me desmaquillo es un momento de placer sin igual os lo prometo que me encanta siempre lo hago con agua micelar me es muy cómodo porque con aceites probé un montón de veces pero me irritan muchísimo los ojos entonces siempre uso agua micelar sin nada voy flotando poquito a poco con el algodoncillo y ya está la verdad es que ahora he cogido la costumbre de ir totalmente desmaquillada a algunos sitios como al gimnasio o por la mañana a la compra o este tipo de situaciones antes siempre me ponía aunque fuese un poquito de rímel para verme bien y ahora algo de lo que estoy súper orgullosa es que pues intento verme bien sin nada de maquillaje ¿sabes? a veces es complicado porque cuando te ves siempre con la línea del ojo con el corrector es difícil verte bien sin ello pero yo lo estoy consiguiendo lo estoy consiguiendo a mí me pasó sobre todo cuando empecé a hacerme la raya del ojo que recuerdo que fue un cuarto de la ESO cuando empecé a hacérmela que el profesor siempre me decía que no hacía falta que me la hiciese me acuerdo perfectamente y yo siempre la llevaba al colegio porque llegó un punto en el que me veía rara sin la raya del ojo suele pasar cuando te acostumbras a algo luego te ves rara sin ese algo bueno he aprovechado este ratito antes de cenar para organizar la agenda que como veis está muy vacía la semana que viene me faltan poner varias cosas pero tampoco hay mucho más porque como no se puede hacer casi nada pues este es el panorama actual y también voy a aprovechar para hacer algo que me moría de ganas de hacer y es cambiar el banner del canal y la foto me lo habéis pedido un montón y ya va siendo hora así que ya me diríais que os parece vais a ser los primeros en ver el cambio tachán y este es el banner la verdad es que he mentido cuando he dicho que sois los primeros en verlo porque supongo que alguien entrará en el canal a verlo el día de hoy el día que estoy grabando este vídeo pero mirad que chulada también he puesto esta fotito de perfil nueva y me encantan estos tonos las flores secas me lo han hecho con muchísimo cariño y de verdad que me encanta así que ya me diréis vuestra opinión y para cenar me voy a hacer una fajita de pollo que yo le he hecho un poco de lechuga y pollo que se viene de principal y una lonchita de queso y tomate algo sano y ligero para cenar y esta es la fajita mirad que buena pinta siempre me la tomo en el salón porque uno de mis planes favoritos es cenar viendo algo en la tele viendo una serie y estamos viendo la serie Gambito de Dama que la empezamos el otro día de Netflix y nos está gustando mucho vamos por el capítulo 3 y hablo en plural porque siempre veo las series con mis padres mirad quien ha venido también bueno toca es hacer la cama ya vimos dos capítulos y nos vamos a dormir está aquí mi princesa que mi amor cuando cierran los ojos parece que te oye toda la cara negra a ver esa patita ponla bien bueno amores me voy a lavar los dientes antes de meterme en la cama y aquí acaba el vlog de hoy espero que os haya gustado muchísimo os mando un besazo enorme y mucha fuerza y no olvidéis de seguirme en Instagram y en TikTok que estoy muy activo deportivamente os quiero mucho chao chao